Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y los acontecimientos de hoy nos llevan, una vez más, a la fluida situación en la hermana República de Ecuador. Y sobre este particular, bueno, no solamente Ecuador, todo el hemisferio y Ainda Mais están sumamente interesados en lo que está pasando allí. Sobre este particular, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo para entrar en materia. Y esto nos recuerda que uno de los protagonistas ya había sido entrevistado por nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Ella me quiso tanto, que aún sigo enamorado. Juntos atravesamos nostalgias de un pasado. Será un canto a la banda presidencial, pero este caballero ha desafinado. La gente todavía cree que el pueblo es capaz de, sucederá en algunos casos, no digo que no, de creerse, de comulgar con ruedas de molino, de creer que la repetición de una mentira la convierte en verdad. No, 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 eso no es cierto. Cuando hay ética en un presidente, cuando hay ética en un gobierno, cuando hay verdad en un gobierno y en su presidente, el pueblo confía, el pueblo cree en lo que dice, y por más que la mentira se la repita, bajo ninguna circunstancia se convierte en verdad. Visto esto. Tuvimos una relación muy armónica, y con el presidente Jorge Glass también, y eso se rompió apenas dejamos el gobierno. Antes el país se repartía, esa era la paz, que en verdad era pacificación. La exclusión de las mayorías, pero contentar a todos los poderes fácticos. Tú toma esto, tú toma esto, etc. Hoy se está haciendo exactamente lo mismo. Si esa fuera la forma del desarrollo, la malentendida democracia, ya estaríamos desarrollado. Entonces le han dado la comisión de seguro de depósitos de COSEDE a los bancos, a Autoridad Porteo de Guayaquil, a los socialcristianos, las eléctricas, a los más corruptos de la política ecuatoriana, que son los Bucarán. El Bucarán vuelve el país del pasado. Entonces eso se puede ver con mucha mayor objetividad desde lejos. Vuelven los grandes engaños sociales, persecución a la gente. Ahora sí captura de otros poderes del Estado, como quieren hacer con el Consejo de Participación Ciudadana, y el país, los poderes fácticos, los medios, miran hacia otro lado. Entonces, con objetividad, desde afuera se puede ver de mejor manera estas cosas, con una pena enorme de cómo retroceden al país. Quiero preguntarle, porque usted como ecuatoriano entiende, a ver, está muy empapado de la situación, pero realmente a nivel regional, incluso desde Europa y desde otros países, es muy complejo entender lo que pasa en Ecuador. Lenín Moreno, el presidente actual de Ecuador, dijo a nuestra cadena hace muy poquito que usted le había prometido no decir ni una palabra cuando él fuera presidente, pero que no cumplió. O sea que el traidor es usted. Es un gran hipócrita Lenín Moreno, no, ya es un mentiroso compulsivo. Ni siquiera voy a responder a sus críticas. En las reuniones ha estado Ricardo Patiño, tiene claro lo que hemos conversado. Cuando se lo propuso la candidatura en Ginebra, estaba con el canciller Ricardo Patiño. Me dijo, pero tú tienes que volver en 2021 porque te necesitamos. Lenín Moreno, cuando ganó las elecciones. Me dijo, pero tú tienes que, yo voy a estar solo dos años, porque el país te necesita, tienes que volver en dos años, que estás loco. Al despedirse, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, nuestro presidente eterno. Y ahora resulta que soy el hipócrita, el traidor, la bestia, acuerdo a la física cuántica, el ovejuno, el jefe de la mafia. Ha sido una hipocresía total. Yo siempre le dije, no a Lenín Moreno, al país. Yo entrego el poder el 24 de mayo y me voy del país. Tengo compromisos familiares. Usted pretendía no volver. Le debo mucho a mi familia. Estos 10 años mi familia ha sido sacrificada por opciones que yo tomé. A mi familia no le interesa el poder. No le interesa figuretear, como decimos en Ecuador. Le interesa una vida tranquila, de intimidad, de privacidad, de seguridad. Le debía esto. Dije, voy a vivir a Bélgica, se lo dije a todo el mundo. Y dije, voy, yo, mi presencia aquí puede ser muy perturbadora, mejor me voy. Y trate de no ser sombra de nadie. Pero ¿qué puede hacer usted cuando desde el primer día empiezas a delegitimar lo hecho con una traición terrible, una posición canallesca increíble? A contradecir todo. A decir que la situación económica no sirve, el gasto ha sido irresponsable, hemos dado al país sobreendeudado. Que todos hemos sido unos corruptos a perseguir a la gente. A buscar el ladrillo que falta en la última obra pública para criticar que todo está mal hecho. Porque tiene que defender su gobierno y defender su persona. Y la obra. Y mire cómo me he defendido, por Twitter. Y es un gobierno tan frágil que yo soy el principal opositor, por Twitter, al otro lado del mundo. Entiendo que es la coyuntura lo que lo empuja, de alguna manera, a volver. Yo le escribí una carta a Lenín Moreno diciéndole esto. Le dije, después de tres semanas, cuatro semanas del gobierno, cuando nos denostaba día a día. Lenín, tú has hecho en tres semanas lo que la oposición ha podido hacer en diez años, descalificar nuestra revolución. Voy a tener que salir a defender a mi gobierno. Nunca siquiera me contestó la carta. Le decía que entiendo que es la coyuntura y entiendo que se lo está pensando. ¿Tiene una decisión tomada respecto de volver o no volver? Porque la verdad que uno de los puntos más polémicos o que más ruido hace hoy por hoy en Ecuador y en la región es su regreso. Eso te sería trastornar muy gravemente los planes familiares. Yo quería quedarme tres, cuatro años por lo menos en Bélica y probablemente indefinidamente. Depende, aquí tengo mis dos hijas estudiando, tienen novios europeos, depende de dónde se erradiquen, los nietos dónde estarán. Uno tiene vida, uno tiene familia. Yo quería dejar la aposta, pero con lo que están haciendo, tal vez el principal incentivo para volver. Porque vemos que no se estaba consolidado el cambio y que nos quieren volver, insisto, al pasado. Bueno, la realidad contundente se pone y correísta juzgan anular sentencia contra Jorge Glass, despojado de su cargo de vicepresidente de Ecuador. ¿Por quién? Por Lenín Moreno, 24 de mayo de 2018. El ex vicepresidente del Ecuador llegó con un nuevo equipo jurídico. Yo soy muy respetuoso de las argumentaciones de la fiscalía, pero la fiscalía llevó mal esa investigación. Allí existió un elemento político que distorsionó por completo la actuación del juicio y generó una alarma social innecesaria. En los exteriores, un grupo de manifestantes pidieron la libertad de Glass. El ex canciller Ricardo Patiño estaba a la cabeza. Así como por política han presionado a estos, a los jueces anteriores, y sabemos que presionados por la política y por la prensa, lo han metido preso a Jorge Glass, tenemos nosotros también que presionar. El activista político César Montúfar, calificado como acusador por la corte, en su apelación pide más bien incremento de pena. Se pudo haber ya pensado en aplicar el delito de delincuencia organizada, habiendo sido este un delito continuado, lo cual ya implicaba una pena de 7 a 10 años. Entonces, fue absolutamente superficial, yo creo que no topó ningún tema importante de la sentencia. Se han violado el debido proceso. No hay ninguna prueba, nadie puede presentar una prueba de nada respecto a Jorge Glass. Y sin embargo, está preso, y sigue, y sigue, y sigue, preso sin perspectiva de salir. Paralelamente, la veeduría creada para vigilar el proceso contra Glass ha presentado un informe internacional con indicios de violaciones procesales, mientras sus detractores insisten en vincularlo a otros delitos, anexos a la asociación ilícita. Lo que tiene que hacer la corte es ratificarse en la sentencia de 6 años de prisión al señor Glass, y por supuesto el fiscal activar otros juicios que vayan a buscar la verdad en cuanto a los delitos cometidos. Al final, la audiencia se suspendió inesperadamente. En medio de las sonoras manifestaciones, se espera una resolución en los próximos días. Estas apelaciones y las resoluciones tomadas aún deben ser elevadas a otras instancias locales en la misma Corte Nacional, como el recurso de casación, para luego pasar a la jurisdicción internacional. Robinson Robles, Hispan TV, Quito. Y un tuit de la cuenta verificada, arroba Machito Rafael, 17 de septiembre de 2018. ¿Cómo un periodista puede reconocer sin inmutarse siquiera que Jorge Glass está preso sin pruebas, pero por la fuerza de las circunstancias, y moderador y además panelista, entre ellos secretaria jurídica de la presidencia, en silente complicidad? Diversas publicaciones y comunicados oficiales daban cuenta que este 19 de noviembre vencía el plazo para que la oficina central de Interpol en Lyon, Francia, emita o niegue la difusión roja de captura contra el expresidente Rafael Correa, llamado a juicio en el Ecuador por un supuesto delito de secuestro. Y se debe haber llegado a la conclusión, y por eso es que no tenemos una difusión roja, ni la vamos a tener, se debe haber llegado a la conclusión de que no existe ninguna evidencia real, de pruebas todavía no se puede hablar, el juicio todavía no se ha dado. Al ingresar a la página oficial del organismo internacional, regentado por 194 países, al buscar Ecuador y sus pesquisas, no consta el expresidente. El Ecuador va a empezar a hacer, una tras otra, el ridículo, en los foros internacionales, en los análisis internacionales, cuando lleguemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando esto sea analizado por la Relatoría de Independencia Judicial en la ONU. Los acusadores de Correa creen que no hay nada que celebrar, que este tipo de trámites pueden tomar incluso años. Yo considero que son formalidades de orden administrativo, no por el hecho de que haya vencido el de ayer, significa que a posteriori no se puede proseguir con el cumplimiento de esa medida cautelar. Más bien le piden al expresidente entregarse a la justicia. Él venga, se le den las garantías suficientes para que se defienda, y en nuestro caso, se pueda solventar en presencia, el por qué se considera que ha cometido una infracción penal. La defensa de Correa argumenta que el sistema judicial ecuatoriano no le da garantías. Para varios expertos en derecho penal internacional, pesa mucho en la credibilidad del país, la ausencia de un fiscal general legalmente posesionado, el mantener un consejo de la judicatura transitorio, y la falta de una corte constitucional actualmente declarada en vacancia. Creo que esta transitoriedad que estamos viviendo, esta lamentable transitoriedad, no abona absolutamente en nada para establecer un criterio fijo, decisivo y final de la Interpol. En este contexto, el exmandatario no ha descartado solicitar asilo político a Bélgica en caso de una orden de captura internacional. Robinson Robles, Hispán TV, Quito. Mientras tanto, presentan trámite de revocatoria contra Moreno en Ecuador, y por lo demás, el dossier Lenin que incrimina al presidente de Ecuador. El activista Galo Balareso presentaba los documentos para sustentar su petición de revocar el mandato al presidente Lenin Moreno, cientos se tomaron el organismo electoral, acusando al presidente de incumplir su plan de gobierno, una de las causales previstas en la Constitución. En tres días tienen que enviarle al presidente, y el presidente tiene dos semanas para contestar, y una vez que contesta, el CNE tiene dos semanas para decidir si el proceso sigue o no. Jamás hemos elegido para que firme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para que sea un gobierno neoliberal y pro-yanqui. Para el ex canciller y ministro de Finanzas, Ricardo Patiño, la llegada del Fondo Monetario Internacional y otros multilaterales, con créditos por 10.200 millones, revelan una severa crisis. Recurres al Fondo Monetario Internacional es porque estás en la lona. Nosotros, 10 años, ni siquiera conversamos con el Fondo Monetario Internacional, no dimos chance ni que nos viniera a visitar. Otro de los motivos considerados para esta petición es una reciente investigación que revelaría supuestos vínculos del entorno presidencial con empresas offshore. Departamentos, muebles, vajillas y una serie de cosas en beneficio de la familia presidencial actual. Antes no era el presidente, pero ahora es el presidente. Él tiene que explicar, porque esos temas son considerados delitos en este país. Esta convocatoria obligó a reaccionar a Moreno, quien en una cadena nacional de televisión rechazó las acusaciones. No tengo acciones en las empresas o participación en negocios de mis hermanos, mucho menos de mis amigos o conocidos. No mezclo los asuntos personales con los asuntos del Estado. Y no tengo cuentas ni empresas offshore. Y acusó a su exjefe, Rafael Correa, de propiciar incidentes desestabilizadores en contra del Estado. Está organizado premilitariamente, dentro de una estrategia de desestabilización del país, maquinada por un expresidente prófugo, causante de la mayor debacle moral, económica y social que haya vivido el Ecuador. De acuerdo a la ley, para proceder con la revocatoria del mandato presidencial, se requiere de un número de firmas superior al 15% del padrón electoral. Es decir, aproximadamente 1.900.000 firmas. Robinson Robles, Hispan TV, Quito. El dossier Lenin que incrimina al presidente de Ecuador por un piso en Villajoyosa. El diputado opositor Reni Aleaga ha entregado a él confidencial los documentos presentados ante la Fiscalía Anticorrupción que demuestran la presunta compra del inmueble. Existen indicios suficientes sobre un incremento patrimonial injustificado del actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que se concretan en la adquisición de un lujoso inmueble en una de las zonas más exclusivas de España, ubicada en Villajoyosa, a través de empresas opacas en paraísos fiscales. Esto lo dice un miembro de la Asamblea de Ecuador, Ronnie Xavier Aleaga Santos, tras haber presentado ante la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria de España, varias denuncias cruzadas contra el jefe del Estado ecuatoriano por presunto delito de organización delictiva, blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho. Este diputado ecuatoriano acudió el pasado 24 de febrero a la Fiscalía Anticorrupción Española para presentar dos denuncias y solicitar que se realice una exhaustiva investigación contra el presidente de la República de Ecuador y en su entorno familiar y económico. Los presuntos delitos incluyen la adquisición a través de testaferros de un apartamento de 40 metros en la provincia de Alicante y, por lo demás, los documentos sobre corrupción del presidente de Ecuador, los INA Papers, están congelados. En marzo de 2012, en la capital de Belice, el hermano del presidente del Ecuador, Lenín Moreno, Edwin Moreno Garcés, constituyó una empresa fantasma, comúnmente denominadas offshore, bajo el nombre INA Investment Corporation. Su nombre no es una sigla ni nada por el estilo, sino el acrónimo de las tres últimas letras de las tres hijas que el presidente del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, tuvo con su esposa Rocío González. Y ellas son Irina, Karina y Cristina. De ahí la nominación. La empresa fantasma de la que el presidente dice no tener nada que ver, pero que lleva implícito el nombre de sus tres hijas, fue en primera instancia creada con el fin de recibir dineros que por medio del empresario y a la vez su testaferro, Xavier Macías, Carmiñani, preocupado, recaudaban productos de coimas que determinadas empresas como la China Sinoidro y la panameña Recorsa pagaban por el lobby efectuado en las adjudicaciones de concesiones. Nuevas denuncias a funcionarios públicos, esta vez en contra de la presidenta de la asamblea, luego de que se filtrara un audio en el que estaría impidiendo que el legislativo dé paso a las investigaciones por presuntos actos de corrupción del presidente Lenín Moreno. Veamos. El asambleísta Ronnie Aleaga presentó en la fiscalía una denuncia por tráfico de influencias contra la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y la ministra del Interior, María Paula Romo. Según el asambleísta, las funcionarias impidieron una investigación contra el presidente Lenín Moreno. Es inaudito y es terrible lo que se está dando de que la primera función del Estado representada por su presidente se comunique con alguien del Ejecutivo para bloquear en una maniobra política, para bloquear este pedido que yo he solicitado de la conformación de una comisión multipartidista, que lo único que estoy solicitando es que se investiguen los presuntos delitos cometidos por el presidente Moreno, su círculo cercano y su círculo económico. Esto ocurre tras hacerse público el audio donde presuntamente la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, llama telefónicamente a la ministra del Interior, María Paula Romo, minutos antes de llevarse a cabo la votación en el Pleno que daría paso a dicha investigación en contra del mandatario. ¡Sí, los sociales cristianos! ¡No puedo creer! ¡Mira, ya les llamo a la María Paula! ¡Ya les llamo! ¡La chava! ¡Sí, sí! ¡Vámonos a la María Paula! A ver, ahorita pasó el tema en lo del Runelea y el Capantea, pero los sociales cristianos dicen que van a votar que sí, hermana. Nosotros ya les dijimos que abstención en contra, pero los sociales cristianos pueden hacer con estos ingresos. ¿Cómo se llama votación? Y nos jodan. ¡Se llaman ahorita! Estoy ya para votar. ¡Ya, ok! La presidenta de la Asamblea indicó que no se aferra a su cargo si se decide levantar una investigación. A ver, mire, primero que presenten y luego yo me haría no solamente a un lado del CAL, sino de la Asamblea. Mire, yo no me aferro al cargo. Además, considera que dicha conversación no posee ilegalidad alguna. Nosotros no estamos para tapar nada el tema y simplemente es clarísimo. Yo creo que refirámonos a lo que se ha escuchado. La llamada es simplemente una llamada de coordinación necesaria para articular un tema que estaba evidentemente en votación. Votación que podría llevarse a cabo nuevamente en el Pleno luego de que varias bancadas, incluyendo a los propios social cristianos, rechazaron la postura de la presidenta de la Asamblea. Incluso se habla de un posible llamado a la ministra del Interior a comparecer en el legislativo. Cristian Salas, Telesur, Ecuador. Vamos a meter el pase de prensa. Bueno, nos informan que vamos a un corte porque tenemos un pase al departamento de prensa. Suponemos que es algo de absoluta actualidad. Así que, adelante, colegas del departamento de prensa. Este es el corte que ustedes solicitaron. Y, en efecto, aquí tenemos un tuit de Rafael Correa en una cuenta verificada. Dice, da más indignación cuando tenemos un presidente inexistente que gana tres sueldos y seguro los cobra puntuales, además de su corrupción ya descubierta. Hagan abrir cuenta INA Investment Corporation 100-4-1071378 Balboa Bank, Panamá. Es una cuenta offshore de la familia Moreno. No escaparán. Pensar en el caso de Jorge Glass en esta investigación por los INA Papers. ¿Hay diferencias en el trato de la justicia? Depende de quién se trate. ¿Se comporta de manera ecuánime la justicia ecuatoriana? De ninguna manera, Vicky. Todo está cooptado. Es evidente. No solo es claro, es evidente, pero el mundo mira hacia otro lado. Por un instante, imagínese usted si a mí me hubieran descubierto una cuenta offshore y aquí no es que estamos elocurando, suponiendo. Aquí está el nombre de la cuenta de la empresa INA Investment que se creó en Belice en el 2012. INA es por los nombres de las tres hijas de Lenín Moreno, Irina, Cristina, Karina. La abrió su hermano y luego abrieron una cuenta secreta en Panamá, 100-4-10-71-378, Balboa Bank, cerrado por lavado de dinero, absorbido actualmente por el Banco de Costa Rica. Es suficiente abrir esta cuenta y verán de dónde vino el dinero, dinero sucio, lavado de dinero, y a dónde fue. A comprar departamentos para la familia presidencial, sus muebles, alfombras, carteras de cocodrilo, vajillas de lujo, etcétera, etcétera. Entonces, mientras a Jorge Glass, mi vicepresidente, y el vicepresidente electo como Moreno, lo tienen preso, imagínense también si yo hubiera hecho aquello, ya casi un año y medio, sin ninguna prueba, cuando Jorge Glass era todavía ese presidente, necesitaban levantarle la inmunidad. Teníamos mayoría en la asamblea, Jorge Glass, seguro de su inocencia, confiando en la justicia, después nos dimos cuenta que estaba coctada, dice, levánteme la inmunidad. Teníamos dos, necesitaban dos tercios de la asamblea para levantar la inmunidad. Podríamos parar eso. Pero él dijo, levante la inmunidad y se levantó unánimemente porque él quería enfrentarse a la justicia, convenció de su inocencia, todo estaba vendido, lo metieron preso. Acá han hecho lo imposible para no investigar. La asamblea, donde ahora tienen mayoría de estos señores, impidió una comisión de investigación, de investigación, para conocer la verdad. Si yo soy inocente, lo primero que digo es, abran pues esta cuenta así no tengo nada que temer. Están ocultando por todos los medios la corrupción, uno de los casos de corrupción más grave de la historia del país. Nunca he visto tantas pruebas tan contundentes y uno de los casos de corrupción más cínicos porque es un tipo que para su traición se ha pasado dos años hablando de la lucha anticorrupción. Pero no solo aquí, hay una precisión también. La justicia, la justicia no hizo nada, la fiscalía no ha hecho nada, tenía que investigar de oficio. El que reaccione es un juez ante una organización social que presenta lo que se llama un recurso de protección para defender los derechos de los ciudadanos diciendo, no está investigando fiscalía, este está tratando de taparlo en la asamblea, está muy indefensivo en los ciudadanos, presenta este recurso de protección para que usted obligue a declarar a toda esa gente sobre estos casos de corrupción ya que no están cumpliendo su deber. Eso es lo que hay en estos momentos en Ecuador. Fiscalía no hizo nada y asamblea por el contrario trató de evitar y lo logró que se conforme una comisión para investigar el caso, para investigar. ¿Se imagina lo que eso significa? Señor Correa, lo saco un minuto de este tema porque quiero preguntarle por otra cuestión que tiene que ver con las decisiones del gobierno de Lenín Moreno respecto de la UNASUR. Aquello que en algún momento fue un sueño de integración, ahora de repente, bueno, parece cambiar de dirección. ¿Cuál es su mirada respecto de la política exterior de Lenín Moreno? Hace rato cambió de dirección y nos hemos dado cuenta que fue un lodo disfrazado de cordero, un traidor. Mire que esta compañía, Belice, Ininvestment, Belice es un pariso fiscal, la abrió su hermana en el 2012 a nombre de sus hijas. 2012, cuando todavía era vicepresidente y yo luchaba, nuestro gobierno iba a la vanguardia mundial luchando contra las offshore, contra los parisos fiscales que son una fuente de corrupción. Nadie abre una cuenta de un pariso fiscal para transparentar las cosas, sino para evadir impuestos, para lavar dinero, para tapar las corruptelas, etc. Mientras nosotros hacíamos esto, este sinvergüenza abría una cuenta offshore para arreglarse la vida con dinero sucio. Entonces, es claro que teníamos un traidor que se débeló, apenas dejó de necesitarnos cuando ya ganamos la segunda vuelta en 2017, pactó con lo peor de la política ecuatoriana, votó al tacho de la basura, el programa de gobierno ganador de las urnas que, entre otras cosas, firmado por él, decía que iba a fortalecer CELAC UNASUR y vendió el país a los grupos de siempre, al Fondo Monetario, a los Estados Unidos. Y ahí le respondo su pregunta. En eso se resume su política internacional. El mayor entreguismo, el mayor servilismo, tratando de hacer mérito ante Estados Unidos, ante la derecha regional, para ver si lo toma en cuenta. Además, que no tiene un programa concreto de gobierno y tiene que improvisar en función de la coyuntura y ceder a todo lo que le piden. Entonces, y además tiene un odio patológico para tratar de destruir todo lo que se refiere a mi gobierno, del cual le fue parte 10 años, todo lo que se refiere al progresismo latinoamericano. El es muy sucrista, Correa es sucrista, bolivariano y alfarista, pero él es muy sucrista y conoce mucho la vida de Sucre. En Ecuador adoran al mariscal, ustedes saben, ¿no? Adoran a Sucre, ya están sus restos mortales. Del mariscal de América. El Abel de Colombia, dijo Bolívar, cuando lo asesinaron, han matado al Abel de Colombia. Dijo Bolívar, cuando mataron a Sucre, dijo, la bala que mató a Sucre, mató a Colombia y acabó con mi vida. Cómo se quisieron que ellos dos gigantes, cómo se quisieron. Qué lealtad la del uno para el otro y la del otro para el uno. Seamos como Sucre, leales, verdaderamente leales a la revolución, leales al pueblo, a la independencia, humildes, y grandes como Sucre. Seamos como Sucre. Ahora, Rafael Correa vino y caminó y miraba y preguntaba. Y bajamos al Manzanares, a la orilla del Manzanares, caminamos por la orilla, por allá, y él andaba muy emocionado. Miren, yo vi al presidente Correa soltar una lágrima delante de los restos del mariscal de Ayacucho, allá en Quito. Él es muy sucrista, pues. Y recuerdo que en la orilla del Manzanares, Correa voltea y me dice, Hugo, Hugo, aquí todo huele a Sucre. Todo huele a Sucre. Todo es Sucre. Desde aquí saludamos a ese presidente sucrista y revolucionario, socialista, bolivariano y alfarista, el presidente Rafael Correa, y al pueblo del Ecuador que ama a Sucre como ama al Faro y a Bolívar. Ahora, como amenazado, por cierto, hoy por el gobierno del Reino Unido y la Gran Bretaña. Pero Ecuador no está solo. La Inglaterra debe considerar eso. Que no se atrevan a violar la soberanía del Ecuador del gobierno inglés porque recibiría respuesta no solo de Ecuador, también de Venezuela, también del ALBA y también de estos pueblos de la UNASUR. que se olviden los imperios viejos y nuevos. Ya nosotros no somos los de antes que andábamos cada quien por su lado. No. El que se meta con Ecuador se mete con Venezuela también. Que lo sepa Inglaterra. Que lo sepa el gobierno inglés, no el pueblo inglés. Son dos cosas muy distintas. Vamos. Vamos a la verdad, a la realidad, a lo que dicen que es calumnia. ¿Por qué en lugar de eso tan sencillo como esto? Por favor, es tan sencillo como para demostrar que uno está mintiendo en lugar de mandar twitters falsetas insultantes, pidan pues que se abra esta cuenta. Y la mejor manera puede hacernos quedar como difamadores, calumniadores, mentirosos. No se hagan lío. No gasten el fin de semana insultando. Tan solo abren la cuenta 100-4-10-71-378 de Ine Investment Corporation en el Balboa Bank de Panamá. ¿Saben qué es esa cuenta? A lo que se le han olvidado es que no van a poder salirse con la suya. Es como que si cometieron un asesinato y descubrimos el cadáver, no lo van a poder seguir ocultando en un closet, está apestando demasiado. No lo van a poder hacer. La desesperación nos lleva a su falta de reflexión. Y se va a hundir mucha gente, muchos cómplices, en buena hora. La prensa corrupta con ellos porque es indefendible. Es indefendible. No vas a tener donde esconderse. Moreno, no vas a tener donde esconderte. Vas a quedar preso por pillo porque siempre fuiste el pillo tú. Y durante dos años ha echado el olor a los demás, presumiendo lo que carecías. Agencia Sputnik desde Montevideo dice, el diputado correísta Ronnie Aleaga Santos presentó una nueva denuncia en Panamá contra el presidente de Ecuador Lenín Moreno por presunto blanqueo de capitales y por su supuesto nexo con una empresa offshore. Aunque traten de tapar lo que han hecho, su corrupción es tan grande que es imposible de ocultar. Hoy he presentado una nueva denuncia en Panamá contra INA Investment, Lenín Moreno y su círculo más cercano por el presunto blanqueo de capitales, dijo el diputado en su cuenta Twitter. Aleaga dijo que a pesar de que INA Investment tiene como representante legal al panameño Ricardo Alemán Alfaro, Moreno y su familia incluidos su hermano, esposa e hijas son dueños de esa empresa. Alemán y otras personas habrían actuado como testaferros de la familia presidencial del país suramericano para encubrir los actos de corrupción de la empresa china Sinoidro que construyó la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair durante el periodo en el que Lenín Moreno ejerció como vicepresidente y que pagó 18 millones de dólares en comisiones offshore sostuvo el diputado. La palabra y agradezco a quien preside esta sesión todos estos días he pedido la palabra y me he quedado en lista gracias por permitirme este uso de la palabra porque me parece además que mientras algunos exponentes en este pleno con toda razón festejan sus ganancias locales esta fuerza la fuerza de la revolución ciudadana habla la asambleísta Gabriela Rivadeneira sesión número 582 expresidenta de la asamblea nacional de Ecuador y alude a varios temas de la situación interna de Ecuador es porque avanzamos que maravilla escuchar como buscan argumentos y rasbuñan las paredes tratando de sobrevivir cuando han dado una puñalada en la espalda al pueblo ecuatoriano hablemos de cosas profundas entonces hablemos de cosas profundas 8 de cada 10 ecuatorianos no creen la palabra del presidente Moreno cuando al pueblo ecuatoriano se le pregunta quién gobierna este país en primer lugar sitúan a los grupos de poder económico en segundo lugar al gobierno de los Estados Unidos y recién y en tercero ese es el grado de respetabilidad que tenemos frente al pueblo ecuatoriano tiene el gobierno Moreno lo ubican al presidente Moreno este es un desgobierno no quieren que citemos en todas las cosas profundas que hay que analizar voy a citar algunas de ellas paquetazo al pueblo ecuatoriano firma con el Fondo Monetario Internacional a espaldas del pueblo alza de combustibles quitaron subsidios o el bondo de desarrollo humano a madres solteras personas de la tercera edad y personas con discapacidad han desmantelado escuelas del milenio para reabrir escuelas unidocentes nuevamente combinando a los sectores periféricos y rurales a educación de baja calidad cuando lo que buscábamos era la excelencia más de nueve meses ya van a ser diez meses que más de dos mil becarios en este país no tienen la transferencia de su pago del gobierno hoy vemos a través de los medios de comunicación nacional nuevamente las horrorosas filas de padres y madres de familia que tienen que dormir en las puertas de las escuelas buscando un cupo educativo para sus hijos y sus hijas y han denunciado incluso a estos medios que hay tramitadores que cobran entre doscientos y trescientos dólares para conseguir esos cupos educativos yo sí yo sí caminé toda la costa ecuatoriana y algunas otras provincias y me dolió ver Manaví y el sur de la provincia de Esmeralda totalmente paralizado un proceso de reconstrucción que fue justamente la primera apuesta para saldar una deuda social en este país ojalá también estos temas se puedan debatir aquí en el pleno de la asamblea como han exigido algunos que han pedido que también analicemos las problemáticas que vive el país por eso atribuimos esta ganancia y agradecemos al pueblo ecuatoriano agradecemos a todo el pueblo ecuatoriano porque ganamos justamente porque estamos trabajando y luchando con esas grandes mayorías en contra de la avanzada neoliberal de este país ganamos porque logramos conseguir y demostrar que la fuerza de un proyecto político está en el corazón de un pueblo que se benefició durante diez años y mejoró su condición de vida cuando dos millones de ecuatorianos salieron de la pobreza y alerta que no lo hacemos solo nosotros sino el organismo de desarrollo de las Naciones Unidas el PNUD cuando dice con absoluta claridad que si los gobiernos como el ecuatoriano no implementan políticas de protección a la clase media porque lo hace además evidenciando los paquetazos que está recibiendo el pueblo ecuatoriano vamos a condenar a que esa clase media que no está consolidada retorne nuevamente a la pobreza eso es lo que también tenemos que debatir entonces en el pleno de esta asamblea pero además como decimos todo es cuestión de tiempo y cuando nos acusan de desestabilizadores yo lo que les quiero decir es que el propio desestabilizador es el presidente Moreno con los bochornos monosos espectáculos que da a nivel internacional y a nivel nacional que los desestabilizadores son cada uno de los voceros del morenismo que hacen realmente ridículos como lo acabamos de constatar justamente con el señor Granda cuando la fiscal ha reconocido que hay una solicitud de apertura de una investigación a una fundación que no tiene absolutamente nada más que fines de persecución política que dolor que esa persecución política haya llegado ya a tocar las fibras sensibles de la plana mayor de la contraloría cuando vemos hoy la renuncia de altos personeros de contraloría que están viendo que todo lo que han hecho durante este tiempo puede ser un efecto rebote a las atrocidades que está haciendo del gobierno del gobierno solamente decirles a todas y todos ustedes especialmente al pueblo ecuatoriano tenemos dos territorios que serán la muestra más clara de la construcción de la sociedad del buen vivir la prefectura de Manaví con Leonardo Orlando y la prefectura de Pichincha con Paola Pavón pero estamos cimentados en todo el territorio ecuatoriano muchos dicen que esta campaña electoral era ya la primera vuelta de la presidencial pues bueno tendremos que analizarlo porque ahora que hemos demostrado que somos la primera fuerza política y la más estructurada a nivel nacional que ganamos en las cuatro regiones de este país entonces a quienes ya se consagran como los posibles candidatos presidenciales les podemos decir entonces que se sostengan porque aquí hay una fuerza de la revolución con partido político que va a dar las disputas que tenga que dar para defender los derechos de la mayoría del pueblo ecuatoriano procedo a apagar mi micrófono señora presidenta arranca histórica fiscalización contra Lenín Moreno activista político Fernando Villavicencio director de La Fuente que publicó la investigación sobre la empresa offshore Ininvestment creada por el hermano de Lenín Moreno para recibir según Villavicencio más de 18 millones de dólares en sobornos el hermano del presidente Lenín Moreno para recibir según Villavicencio más de 18 millones de dólares en sobornos y en documentos se han probado y el presidente de la república ha confirmado entiendo que antier en una rueda de prensa que efectivamente su hermano fue el titular de la empresa Ininvestment es decir la investigación periodística es absolutamente objetiva se refiere a este conversatorio donde Moreno efectivamente reconoció que su hermano creó esa empresa mi hermano hace la empresa offshore ha pedido de quien le debía el dinero para poder pagarle este dinero en Panamá y que él pueda traer el dinero de a poco al Ecuador esa esa algo prohibido nada absolutamente nada porque mi hermano no es empleado público todo quedaría el descubierto mediante una asistencia penal con Panamá y abrir las cuentas de la mencionada compañía el movimiento bancario de Ininvestment Corporation y de las otras empresas ahí se va a saber cuál es la cuenta que alimentó la cuenta del Valvoa Bank y todas las transferencias realizadas desde esta cuenta bancaria de Ininvestment para el asambleísta que interpuso una acción penal por el caso las evidencias concuerdan en tres procesos investigativos la pudimos verificar en los portales tanto en el portal La Fuente pero también en la página web www.inapapers.org además que fue difundida este portal a través de Wikileaks por lo pronto una de las bancadas más numerosas en la legislatura la de Creo ya ha marcado distancia con Moreno en este caso por la vinculación de su hermano y su círculo íntimo no está claro que le ha prestado un dinero que ha abierto una cuenta para que se le devuelva mire el presidente de la república debe dedicarse a gobernar y a no defender este tipo de situaciones se esperan decenas de comparecencias como esta en los próximos días de acuerdo a la técnica legislativa la comisión de fiscalización tiene 20 días para presentar su informe al pleno de la asamblea nacional este mismo podría ampliar el plazo ante la posibilidad de comparecencia del presidente de la república Lenín Moreno Robinson Robles Hispan TV Quito y otro gran tema porque Lenín Moreno entregó a Julian Assange veamos a la periodista y presentadora rusa Ina Afinogeno nacionalidades que se dan y se quitan como si fueran un bolígrafo gatos que parecen sacados de una película de espías de bajo presupuesto y hasta platos sucios en la cocina hemos quitado el ácido a este malcriado el 30 de marzo de 2015 la empleada de limpieza refiere conductas higiénicas impropias el gato de Assange podía ir a todos los cuartos sospechamos que podía llevar un dispositivo para espiarnos Las explicaciones del gobierno ecuatoriano para justificar la entrega de Julian Assange a la policía británica están sobradas de elementos delirantes y cuando acumulas tantas justificaciones tartamudeadas suele ser señal no de que te sobran los motivos sino de que te falta al menos uno mínimamente confesable pero entonces ¿por qué Lenín Moreno entregó a Assange? Para algunos todo se debe al escándalo de Ina Papers un conjunto de documentos publicados en febrero de 2019 que vinculan al presidente de Ecuador y a buena parte de su familia a un complejo entramado corrupto con cuentas en paraísos fiscales lavado de dinero y empresas offshore la principal Ina Investment Corp fue creada por el hermano del presidente de Ecuador en Panamá y se cree que es un homenaje a los nombres de las tres hijas de Lenín Moreno Cristina Irina y Karina pero hasta ahí llega ese aire de enternecedora estampa familiar porque tras el entrañable nombre se esconde una cuenta que se usó para recibir sobornos multimillonarios y realizar compras irregulares como un amplio departamento en España coches de alta gama y hasta muebles clásicos adquiridos en Suiza en este supuesto la motivación de Moreno sería la de vengarse por la filtración de los Ina Papers que atribuye a Wikileaks algo que la organización niega otra teoría anunciaba en 2018 que el ejecutivo ecuatoriano evaluaba entregar a Assange a cambio de una reducción de la deuda la aprobación de un crédito del FMI en febrero de 2019 seguida de la entrega de Assange poco después es para algunos señal de que dicha teoría no iba desencaminada probablemente no hayan escuchado mucho sobre las posibles motivaciones de fondo en los grandes medios pero si todo tipo de exabruptos detalles grotescos y muy poco periodísticos este señor con sus heces fecales manchaba las paredes de la embajada el señor Assange ha realizado una labor que en muchos aspectos ha molestado al Ecuador ha puesto heces fecales en nuestra casa heces fecales en las paredes de la embajada y eso sin olvidar la receta que nunca falla los famosos hackers rusos que pueden meterse con calzador en cualquier historia sin credibilidad para darle difusión mediática una trama de espionaje electrónico y presunta desestabilización política en el Ecuador atribuida a Wikileaks dos hackers rusos que también se encuentran viviendo en el Ecuador hackers dos rusos y un sueco que habrían estado intentando desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno que tiene que ver con la presencia de hackers rusos en el país dos hackers rusos protagonizaban intentos de desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno los medios serviles que en 2010 se deshacían en elogios para el periodista no dejaron pasar la oportunidad de destacar cualquier información que desviara la atención del fondo del asunto el objetivo que la gente olvide que Assange es perseguido porque destapó espionajes crímenes de guerra y abusos de poder en el seno de los intocables dejar mal a Assange como persona para ocultar que a quien se está entregando realmente es al Assange activista y más triste que afirmar que Assange fue entregado por opinar de política en su cuenta Twitter o porque no lavaba los platos o por malcriado es creérselo In a Papers filtración sobre la presunta cuenta de Lenín Moreno en Panamá a la que Wikileaks atribuye el arresto de Assange 2 de abril de 2019 según el portal filtraciones la decisión de retirarse del asilo diplomático del australiano también una represalia por haber dado a conocer una trama de enriquecimiento ilícito que implicarían al mandatario la imagen dice que la editora jefe de Wikileaks Christian Hanson la abogada Jennifer Robinson fuera del tribunal del magistrado de Westminster después de que el fundador de Wikileaks Julian Assange fuese arrestado en Londres Reino Unido el 11 de abril de 2019 la detención del periodista Julian Assange llevada a cabo por este jueves decían por parte de la policía británica en la embajada de Ecuador no podía ser posible sin la decisión del gobierno de Lenín Moreno de retirarle el asilo diplomático esta medida según la organización internacional Wikileaks fundada por el australiano es una represalia por haber dado a conocer una trama de corrupción que implicaba también a Moreno Rafael Correa llama traidor a Lenín Moreno tras la detención de Assange el expresidente ecuatoriano Rafael Correa reaccionó a la medida del actual mandatario del país Lenín Moreno de retirar el asilo político del que gozaba Julian Assange fundador de Wikileaks en la embajada de Ecuador en Londres el traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana Lenín Moreno permitió que la policía británica entrase a nuestra embajada en Londres para arrestar a Assange Moreno es un corrupto pero lo que ha hecho es un crimen que la humanidad jamás olvidará tuiteó Correa tras la detención de Assange las primeras horas del 11 de abril decisión soberana bonita etiqueta para la traición la entrada de policía extranjera a nuestra embajada y la entrega de un ciudadano ecuatoriano pocas veces se ha visto tanta cobardía y miseria humana la historia será implacable con los culpables de algo tan atroz añadió Correa contundentes disturbios en Ecuador en la protesta a favor de Julian Assange los manifestantes denuncian en Ecuador la revocación del asilo político del fundador de Wikileaks cientos de personas salieron a las calles de Quito para protestar contra la revocación del asilo político del fundador de Wikileaks Julian Assange contra el gobierno de Lenín Moreno la movilización protagonizada por el correísmo el movimiento opositor liderado por el expresidente Rafael Correa acabó con fuertes disturbios entre la policía y manifestantes y Ricardo Pastiño ART Lenín Moreno es un inspector profesional lo que hace fue programado con la CIA Betsabe Sumaya como una cacería de brujas así calificó el ex canciller de Ecuador Ricardo Pastiño las acciones de la justicia del Ecuador luego de que la fiscalía dictara prisión preventiva por una supuesta instigación en una entrevista en exclusiva ART el ex alto cargo aseveró que todo lo que hace el presidente Lenín Moreno es extruir lo que construyó el gobierno de Rafael Correa hizo un especial hincapié en la ilegalidad del retiro de la ciudadanía de Julian Assange es una verdadera cacería una persecución política infame no puede entenderse tiene que estar todos los políticos del mundo presos si se acepta esta idea descabellada de que ante una opinión política uno tiene que ir preso porque difiere de la opinión del gobierno ellos ¿por qué no han podido usar otro procedimiento? ¿por qué no han podido encontrarlo? yo fui 10 años ministro del gobierno de Rafael Correa 10 años asumí 5 ministerios desde el de finanzas el de la política el del litoral fui canciller 6 años y un año y medio ministro de defensa he firmado decenas centenares de documentos de contratos de lo que fuera en dos años enteros que me han investigado hasta la saciedad hasta por debajo de la alfombra por atrás de las cortinas no han podido encontrar nada nada porque somos gente honesta somos gente recta y como no han encontrado nada en esas investigaciones en esos exámenes de contraloría que han hecho entonces se han ido por esta vía se han tenido que inventar una vía absurda violatoria de la ley de la constitución de los convenios de derechos humanos de todo de todos los instrumentos nacionales internacionales para tratar de acallarnos para tratar de callarnos perdón de tenernos en silencio y de guardarnos en una prisión no puedo dejar de preguntarte pues el tema que obviamente llevó a los a los medios a hablar de lo que estaba sucediendo que fue con Julian Assange cómo es posible que se haya permitido no nada más bueno el abrir las puertas para que entrara la policía para que se lo llevara sino todo este plan que seguramente se estuvo fraguando tiempo antes si mira que diferencia cuando Julian Assange pidió asilo en nuestra embajada en junio del año 2012 nosotros comenzamos a analizar los hechos que él relataba y también la posibilidad legal digamos de conceder el asilo en esas circunstancias recibimos una comunicación de la cancillería británica en que nos decía que ellos estaban analizando la posibilidad de entrar a nuestra embajada para apresar a Julian Assange porque ellos tenían una boleta de captura ante este despropósito y esta amenaza inaceptable nosotros reunimos primero al ALBA después a UNASUR y después a la propia OEA y en forma unánime los tres organismos rechazaron esta amenaza del Reino Unido y respaldaron al gobierno escotoriano en su derecho a resolver si le dábamos o no le dábamos asilo a Julian Assange ya estábamos predispuestos a hacerlo por la información que habíamos recibido pero cuando tuvimos esa amenaza apresuramos todavía la decisión y le concedimos el asilo esto es cuando el Reino Unido amenaza con entrar a nuestra embajada nosotros reaccionamos digna y soberanamente reunimos a los países de la región y ellos rechazan la pretensión británica y apoyan al Ecuador en este caso es una es una cosa pero increíble y que no solamente que bueno acontecimientos en pleno desarrollo y esto por lo visto pica y se extiende esto ha sido un trabajo de profunda investigación queremos agradecer la colaboración técnica del equipo como de costumbre y el aporte fundamental para esta producción que hemos tenido que ajustar incluso minuto a minuto a última hora a la doctora Alida Sanoja Maneiro donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión VTV el canal oficial de la República Bolivariana de Venezuela finaliza aquí 200 el programa de camo en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite les habló Walter Martínez su productor y conductor a nombre de todo el equipo que nos acompaña muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes disponga usted de las cámaras señor director de la República